A pesar de las dificultades que presentamos en el año 2022, el sector de acueductos en la provincia realizó más de 15 acciones de mantenimiento a redes hidráulicas, a sistema de alcantarillado, a supresión de más de 5.000 salideros, 6.000 obstrucciones reiterativas, de ellas varias obstrucciones reiterativas con carros de alta presión. También se trabajó en el tema de la recuperación de pérdidas en conductora, se recuperaron pérdidas en conductora en la conductora de Manzanillo, de la zona baja, 60 litros por segundo, en Silberto, alrededor de 6 o 7 litros por segundo, en la conductora de Río Cauto, de Cauto Embarcadeo de Río Cauto, se recuperaron alrededor de 15 litros por segundo, que esto mejora los indicadores de eficiencia de la entrega de calidad. Retos tenemos muchos, el primer reto es prestar un mejor servicio a nuestra población, en segundo lugar, la certificación de la calidad, certificación de la contabilidad de la empresa. En 2023 tenemos un plan de mantenimiento mayor de 15 millones de pesos, en el caso de Río Cauto que se va a trabajar también una conductora por inversiones y vamos a suprimir salideros en redes nosotros y en las conductores existentes, está entre los ciclos más elevados que hoy tiene el país. Es el tiempo con el que le servimos agua a la población, en Río Cauto está en más de 19 días, 25 días, y bueno, Manzanillo, a raíz de una avería que tuvimos en la conductora de 6.30 de la calle Tomás Barrero, los ciclos de tres días se incrementaron a ocho, nueve días de ciclo y por eso vamos a intensificar el trabajo en estas dos cabeceras municipales. ...el mismo combustible y si no hay que revisar cuál.